La vida de una familia nómada y sus conflictos es el principal hilo argumental de Vientos del Desierto, la primera novela que publica la escritora Silvia Pardo. Anoche se presentó en la biblioteca regional. La historia nos traslada al desierto y a las vivencias de una familia que busca su sitio. En el transcurso de ese objetivo no faltarán las controversias familiares, entremezclando relaciones personales. Dice su autora que lo que más le ha interesado ha sido conocer la historia que hay detrás de cada persona. Realmente no es la inspiración en sí sobre nómada y tal, pero sí sobre la historia de las personas. Eso sí que me ha llamado siempre mucho la atención y me ha gustado escribir sobre las personas, sobre sus sentimientos, sobre respecto a sus condiciones, cómo vivan o condiciones sociales o económicas, pues sienten, viven, sean mejores o peores, pero no dejan de ser personas. Entonces, pues eso es lo que sí me ha llamado la atención.